La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Lucía del Camino, Leticia Cruz Regino, inauguró el curso de capacitación de panadería y repostería impartido en el Centro de Capacitaciones de Desarrollo Social, ubicado a un costado del municipio, con una duración de 60 horas aproximadamente. Bueno, para los de Santa Lucía el requisito es que sean habitantes del municipio y que tengan muchas ganas de aprender y de asistir diariamente, ya que un requisito de EICAPED es que asistan diario a sus cursos, a las cuatro horas que son las clases diariamente. Los cursos de capacitación son una herramienta básica ahora, tanto en la familia como para madres solteras, como para cuando eres hijo de familia. Con estos cursos de capacitación nosotros podemos lograr, para llevar un sustento a nuestras familias a través de estos cursos, o bien implementarlos para un trabajo propio o para conseguir un trabajo, pero ya con nuestras bases cimentadas. El curso tiene como objetivo brindar a los ciudadanos el conocimiento necesario para cocinar diferentes alimentos dulces y en un futuro poder implementarlo como una fuente de ingresos en sus familias. Leticia Cruz dijo que gestionará recursos para que las personas que quieran empezar su propio negocio puedan hacerlo sin tanto esfuerzo. Cabe resaltar que al evento también asistió el presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Cabe resaltar que al evento también asistió el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Adrián Cruz González, quien mostró todo su apoyo e interés a los proyectos que se están llevando a cabo dentro de su administración. En esta ocasión se trabajó en coordinación con el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo de Oaxaca. Para que nosotros apoyemos a la economía de las mujeres y de los hombres que asisten a estos cursos de capacitación con ningún costo. Tenemos cero pesos, cero centavos para todos los que participan con nosotros acá en el centro de capacitación. No se les pide ninguna cuota de recuperación ni materiales. Vienen al 100% gratuito. Bueno, para los de Santa Lucía el requisito es que sean habitantes del municipio y que tengan muchas ganas de aprender y de asistir diariamente, ya que un requisito de ADCAPED es que asistan diario a sus cursos a las cuatro horas que son las clases diariamente. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Lucía Montes.